Carrón del guillote, virome del bambi, la avispa de menem, bizcochos de crisis, los number del índex, las alas del narco, tarjetas del migue, champán de pilardo, virtud, todo de calos, hundir a ecuador, vestiros al once, la mano de dios. ¡Nicolás, respeto, venga para acá! ¡Parece como corresponde! ¡Hace tiempo que lo quería agarrar a usted, membrillo eléctrico! ¡No es posible que el mono mantenga ese boludeo atómico en el que está convertido su programa! ¡La televisión debería usarse para otras cosas! ¡No para que los chimpancés famosos se regalen autos! ¡Ni andú falso! ¡Y no me interesa que haya ganado el Martín Fierro o la poronga de Platino! ¡De ahora en adelante quiero un muñeco enloquecido haciendo un programa de televisión de verdad! ¡Que los actores actúen y que los jugadores jueguen! ¡Nada de andar pagiándose entre sí! ¿Entendido? ¡Nada de andar pagiándose! ¡Todo el país! Utilicemos todo el país Puntos Miles de vecinos Todo el país Todo el país Utilicemos todo el país Puntos La Presidenta armó Todo el país Todo el país Utilicemos todo el país Puntos Miles de vecinos Gobiernos que estuvieron vinculados A cuestiones muy tristes y muy sucias Gobiernos que estuvieron vinculados No vamos en contra de nadie Nosotros vamos a favor A favor A favor No vamos en contra de nadie Nosotros vamos a favor A favor Ya están planeando hacer ajustes A favor A favor A favor A favor Damos un besaje a todas las niñitas, como hoy es el día de mamita, le damos muchos besitos. Mamita, mamita querida, hoy quiero cantarte mi canción de amor. Mamita, hoy te prometemos que nos portaremos cada vez mejor. El dulce que falta en el frasco se lo comió el gato, él solo nomás. Las manchas, las manchas de tinta aparecen solas en mi delantal. Mamita, mamita querida, hoy quiero cantarte mi canción de amor. Mamita, hoy te prometemos que nos portaremos cada vez mejor. Las flores y el lindo florero que están en el suelo, alguien las tiró. La lana que estaba creciendo está enredada, pero no fui yo. Mamita, mamita querida, hoy quiero cantarte mi canción de amor. Mamita, hoy te prometemos que nos portaremos cada vez mejor. El cuadro que estaba en la sala, un duende travieso lo hizo caer. Mamita, recibe en tu día el beso más lindo que te quiero dar. ¿Para qué sirve grabar la voz del parquímetro y pasarla en la cancha de bochas si todos los pulóveres de linterna se van a disfrazar de carloto con medio poncho quemado? ¿Quién es el dueño de la espalda más rascada de misiones? ¿Qué periscopio de grano de fitopáes, mi periscopio de grano de fitopáes? Acá lo que hace falta es alguien que descienda los calzoncillos secos del lagarto juancho, vieja. Porque si empezamos sacando la verdura del lagarto, estábamos poniendo un poco de orden en el rioba, ¿me entendés, cachorrito de satán? Si medimos el largo del pulmón de merdo, ¿sacamos la cifra justa para poner el precio al pan flauta o mejor lo tiramos a los lados? ¿Dónde se esconden los títeres melancólicos si el frío dura menos que una lágrima en el desierto? ¿Por qué los pintaderos escoceses tienen que llevar un triángulo verde de acero colgando del cinto si con verle la pollera y la plancha más o menos lo pescábamos? ¿Así que ahora se viene la onda de snorkear con los sifones cortados a ver si tinta alguna medallita de brindisi? ¿Quién es el pantorricero de Koglan ese que lleva un acariciador de tinglado para que cada señora lave el corpiño de su hermana justo cuando pasa la murga del zombie incendiado por la puerta? Entonces, ¿es verdad que hay una torta que se llama cumbia y que los condimentos son la mezcla más deforme del universo y que con dos cucharitas vomitas ahí meses? Ah, qué buena la idea de esa de poner perros de 7 metros en el shopping, eh? ¿Vieron los nuevos billetes de Moyano Descalzo? Hola, de esta gente que se llama. Buenas noches. ¿Cómo buenas noches? ¿Hablo yo? ¿Me siento yo? ¿También? ¿Quién es usted? Decide quién soy, porque me ven en todos los conciertos y ni vos. Señores, el micro con un aplauso, por favor. ¿Quién es que estás en la colita? Bueno, voy a presentarles a estas figuras, comenzando por allá. Este es el famoso bajista Luis Blanco. Veamos si está o no nervioso. Parece eso y a ver. ¿Quién es el libro de este hombre? A ver. ¿Por qué, señor? Yo no me acuerdo de nada. No, 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 no. Yo compré una cuerda nueva, soy para esto. ¿Cómo voy a hacer para pagar la deuda ahora? Tengo que poner planta. Como me mira la gente. ¡Qué ridículo, tarado! Bueno, voy a seguir por este lado mejor. A ver este hombre. Este es Mapple. El fino declarista Marcelo Macri. A ver su corazoncito. Bien. Y por acá, ¿cómo andamos? Y la terraza. A ver qué pasa en la terraza. Soy un boludo. Me acordaré de los deditos que tengo que meter. ¿Qué sonido voy a usar? Que talado que soy. Voy a pasar por Cegua. Si no paso por Cegua me van a cortar la luz. Estoy podrido pasar por Cegua, porque siempre me pasa lo mismo. ¿Qué figura hace? ¿Y el figurín que me tiene aúpa? ¿Quién es? ¿Y el padrino? A ver cómo va su cerebrito. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Formidable, formidable. Bueno. Muy lindo todo, ¿eh? Los dejo con estas figuras. Gracias. Me di el gusto de presentar yo, esta vez, vuestro amigo del micrófono. Este, bueno. Esta vez, a ver, yo ya están acá adentro. Los dejo con cañón para regalos. Gracias. 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 Gracias.